Hay una, bueno, la semana pasada empezaron a circular en redes sociales y también un afectado fue el reportero periodista de Proyecto Puente, Memo Frescas, que salió del súper con su familia y estaba el carro sin llantas. Y había otros más, así que los dejaron prácticamente sin llantas. Y hubo una conferencia de prensa, el secretario del Ayuntamiento, Julio César Ulloa, para decir que esto era o pudiera ser algo electoral o político, una intención política de grupos, pues no sé de quién, de sabotaje. Pero a ver, que nos comente. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, querido Luis Alberto. Saludo con afecto a tu auditorio, a tus órdenes. Igualmente, bienvenido. A ver, ¿de qué se trata esto que está ocurriendo en Hermoncillo? Que también ayer reportaron a alguien que habían detenido. ¿Qué está ocurriendo detrás de...? ¿Hay una banda organizada de roballantas o partidos políticos? A ver cómo. Quisiera precisarte, me quiero les hacer toda la información que vimos la semana pasada. Creo que algo se salió de contexto, o quizá no me explique bien. Te voy a comentar. Bueno, hace un año te comentaba aproximadamente, al interior del ayuntamiento, estemos viendo ahí el 8 de septiembre que dan inicio a los procesos electorales, vimos cómo poco a poco se comenzaron a operar ciertas cosas, que nos comenzó a, pues a prender un foco amarillo, ¿verdad? Bueno, estarlo monitoreando, estarlo monitoreando. Eso a partir, a recibió, obviamente, a partir de ahora el periodo de Semana Santa. Hablando del interior, como de repente veinticinco unidades de recolectores de basura, presentaron desperfectos en los propios patios, y esto es decir, sin trabajar, mangueras, fuga de diésel, algunas baterías circuitadas, etcétera, ¿no? Bueno, levantamos el reporte, se hizo talleres, se levantó un documento, un peritaje, los de los datos. Posteriormente se han dado cosas como, por ejemplo, paros indebidos, falsedad con solicitudes de unos seguros de autos que supuestamente no se tenían y que por eso no iban a trabajar, etcétera. Eso, eso obviamente, llegó trastocando e incomodando, ¿verdad? Pues a la ciudadanía y a los propios trabajadores, ¿eh? Después vimos boicot en el sistema de alumbrado público, donde cortaban cables, donde hacían fallas a propósito para que estuvieran prendidas de día, o presentaran algunas fallas, tipo esas que parecen un clash o discoteca, y lo veíamos en redes, ¿no? Era rápido el video en redes, y comenzábamos a, pues, a ver una campaña, una campaña, obviamente, de despresticio. Quiero decirte que también en Agua Hermosillo fueron dañadas unas tuberías. ¿Cuál es la diferencia entre un robo y un daño? O sea, es que no se están robando nada, pues. Cuando pasa algo, vandalismo, pues obviamente nada más es destrucción, es sabotaje. Sin embargo, cuando es un robo, obviamente hay unas piezas que no se encuentran. Pues, todo esto lo ha acompañado también de la quema de maleza que hemos vivido en la inauguración hace poco, de unos días de, de unos, de este juego deportivo, de Luis Bola, ya por el lado de las minitas de la mina Nico. También la quema de maleza, que eso también siempre se hace en esa época, ¿no? Entonces, todo, yo decía que todo esto, si se ve un rompecabezos, pues me queda muy claro que es un tema de las propias campañas políticas de golpear la administración. Ahora, fíjate lo que yo he comentado. A ver, a ver, ya me dije, pero ¿qué tiene que ver el robo de llantas con eso? Para allá voy, es que para allá voy. Ahora, yo comentaba, yo, yo lo he dicho y lo digo de veras, categóricamente, no estoy diciendo que Hermosillo es una ciudad color de rosa, ni México, ni el Estado, ni nada. Reconocemos el tema de inseguridad que se vive, pero también reconocemos que la descomposición del tejido social no se dio dos años y medio ni en tres. Entonces, esto viene de muchas administraciones que estuvieron pateando el bote. ¿Y qué es lo que pasa? Yo comento, y le duele a quien le duele, eh, Luis Alberto, lo comento. ¿Cómo recibimos la administración con 20 de sus patrullas? Puedo recordar. No, no, Julio, Julio, discúlpame, a ver, a ver, a ver, no, no, a ver, no, es que ya te he dejado hablar, a ver, ¿de dónde, dónde te pregunto? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿ustedes reconocen el robo de llantas de dónde proviene? A ver, porque mira, nosotros tuvimos un afectado, punto, a ver, no, 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 créeme que nosotros no nos prestaríamos, digo, tal vez otros medios sí, pero. Por eso, por eso te digo, por eso. Hay una banda, por eso te digo, hay una banda de de roballantas o son casos aislados de de robos. Tranquilo, por allá voy, mira. Ahora, te comentaba todo esto para llegar a este a este nuevo ingrediente. Resulta que en una de la Universidad Sonora, donde precisamente la policía municipal no puede entrar, que tú sabes, no podemos entrar, tiene su propia seguridad. Y sucede que de repente dejan enmarcar un carro, enmancado un carro, con las cuatro llantas, en un centro comercial, precisamente de un reportero, colega tuyo, cual, digamos, si respetamos mucho, el señor Frescas, también les pasa lo mismo. Hay vigilancia, precisamente, privada en un centro comercial como el que pasó este caso. Ahora, yo no estoy diciendo, y lo digo categóricamente, yo nunca dije que la violencia y las campañas eran una cosa y la inseguridad eran lo mismo. Yo prometo que se han aprovechado y que estábamos, obviamente, investigando. Y no estoy diciendo, el periodista, quiero dejarlo muy claro, yo no estoy diciendo que es parte de, o que se presentó, jamás, jamás. Yo le digo, por eso le dije, el póker, mucha atención, figuras públicas, porque el año pasado, con el tema de los macheteros, también se fueron direccionando hacia personas públicas. Ahora, es una casualidad, o no es una cosa, es que yo no creo mucho las casualidades, Alberto. Lo que sí te puedo decir es que estamos investigando que estos sucesos, también, no se presten para una campaña de prestigio, que no puedan ser un sabotaje, que no se incluya lo que ya traemos. Como lo que acabamos de decir de semana con algo hermosillo, un documento donde falsifica la firma de la presidenta, y lo hemos puesto en medios de comunicación, que es falso, y hacen una campaña tremenda. Ahora, eso ya sabíamos que venía, o sea, todas estas cosas, estos inventos y estas, este... Ya lo traíamos. Sin embargo, le pedimos, obviamente, a la gente, a los ciudadanos, pues que no tengan una alarma, que no caigan en el pánico y que rechacen, igual que nosotros, esas campañas de prestigio. Pero jamás hemos dicho que la inseguridad, y lo vuelvo a decir muy categóricamente, hemos dicho que la inseguridad que vive el país, el Estado y el municipio, se ha derivado de las campañas políticas. No, lo que he dicho... No me dijiste que pudieras... Es que, Julio, es que me sigues... Discúlpame, en verdad, digo, y me dices, tranquilo, me sigues contestando con otra cosa, y te pregunto directo. Entonces, a ver, ¿hay una banda de robacarros, o son hechos aislados? Es lo que me preocupa, a mí no me preocupa, ya sea un partido... Entiendo que alguien se haya aprovechado, y me quedó claro desde el principio, por eso te digo, vamos a los hechos, porque... ¿Me podemos poner el audio, por favor, de lo que dijo el secretario, para que vean que, digo, a lo mejor, quiero poner las cosas de su justa dimensión, pero dime... Y yo tengo el audio completo también de lo que dice... No, ahorita, a ver, y lo voy a... Pero dime, hay una... Vayamos a lo que le duele a la gente, para ver, para poner la entrevista en su justa dimensión. Claro, acabamos de agarrar a unas personas que traen una llanta y envoltillos de droga. Seguramente, mi querido Luis Alberto, por supuesto, que puede haber una banda que se dedique exclusivamente a robar accesorios de autos. No nos queda la menor duda que puede haber y puede existir. Tenemos ahora a una persona ya detenida por parte de Seguridad Pública. Lo que yo dije, y estamos investigando, fíjate bien cómo las cosas, y estamos investigando... El policía Salsido comentó que es una banda del sur. Ellos tienen investigación aquí por Seguridad Pública, o es una banda foránea. Lo que yo estoy diciendo, que es una cosa aparte, es cómo las campañas negras, a través de las redes sociales, pergiversan, manifiestan, explotan la información, ¿verdad? Y van dirigidas. Yo eso es lo que estoy diciendo, que van dirigidas hacia personas con un reconocimiento social, público. Entonces, por eso decía que vamos dejando de lado las dos cosas. Pero jamás hemos dicho que toda la inseguridad que hay en el país y en el mundo, pues lo que vamos a ver en Rusia era el atropellamiento, hasta mexicanos andaban ahí. Entonces, a ver, son cosas muy diferentes. Ahora, es que escucho, veo las redes, veo las columnas... ¿Cuántos casos de roballantas tienen detectados? Quiero precisártelo, te lo voy a mandar, obviamente, si me lo permites, te lo mando ya con todos los datos. No quiero que haya una irresponsabilidad, no te puedo decir ahorita exactamente cuántos tenemos. Sin embargo, los tenemos y los estamos monitoreando y los estamos atendiendo, además. Por eso, ¿cuántos tienen? ¿Se puede hablar de cuántos tienen? Ahorita no te lo podría decir, pero con toda honestidad no traigo el número. He visto algunos, que los naranjos, he visto algunos datos en general, sin embargo, no traigo la estadística exacta de por meses y cuántos llevamos. ¿Qué opinas de la reacción del candidato del PRI, que declaró todo lo contrario de ustedes? Él sí reconoció. Bueno, tiene todo mi respeto, por supuesto, y su idea y sus comentarios para mí también son muy válidos. Al igual que todos los candidatos que opinan, sin embargo, como te lo comentaba, yo tengo que empezar por reconocer que se tergiversó. Jamás dije que el tema de inseguridad era producto de las campañas políticas. Déjame escuchar lo que dijiste, si me permitas, entonces, si escuchemos juntos. A ver, a ver, a ver. Claro. ...el ayuntamiento de Hermosillo, porque lo que estamos viviendo, lo que del día de ayer y de hace 10 días para acá, pero no más eso, de hace un año que en Hermosillo se han manejado cosas que seguramente ustedes se recordarán, como la época aquella que vimos de los macheteros, como los, bueno, la vivíamos en los medios, que hacíamos en las redes, con el tema de los macheteros, que iban direccionados algunos comunicadores, algunos medios, algunos compañeros de ustedes recibieron, este, pues algún tipo de amenaza en esa época que obviamente, pues ya se fue acabando, ¿no? Bueno, ayer vimos como en un mercado, pues local, un auto de un periodista, de un colega de ustedes, se robaron las llantas, casualmente, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí es un local comercial que cuenta con seguridad privada, que ya se está investigando, tengo conocimiento. Entonces, la verdad, las campañas políticas son bienvenidas, pero en el ánimo positivo de generar un ambiente de triunfo de cualquier candidato, de cualquier partido, lo que no vamos a permitir, y lo quiero decir muy claro porque no estamos mancos, es que se abuse de la gente, que se abuse de figuras públicas para generar un ambiente de verdad, este, no favorable, que se pueda poner a tentar contra cualquier persona, y lo quiero dejar muy claro porque hay candidatos también que tienen que resguardar su integridad porque lo que viene, lo que estamos viviendo seguramente es lo que se ha visto en otros municipios del país y aquí en Hermosillo no lo vamos a permitir. Pues, discúlpame, Julio, si estás ahí vinculando hechos políticos y hasta casualidad llamas a un robo de llantas, es decir... A ver, a ver, Luis Alberto, exactamente, estoy comentando precisamente lo que te estoy diciendo ahorita, que están explotando, y lo que pasa es que precisamente, Luis Alberto, hay temas que se están llevando al tema político, y lo comentaba, y lo digo, es más, y lo comentaba... ¿Pero quién lo llevó a lo político, estimado Julio? A ver, ¿quién lo llevó a lo político? A ver, en las redes sociales, me quedo Luis Alberto, tú lo has visto, tú lo viste, y lo digo con mucha claridad, ¿cómo pueden ser direccionadas a figuras públicas? ¿Verdad? Ahora, yo siempre reconozco... ¿Cómo pueden ser direccionadas? Disculpa, disculpa, ¿cómo pueden ser diseccionadas qué? A figuras públicas. ¿Cómo pueden ser diseccionadas? A figuras públicas, claro. O sea, ¿cómo fue el robo diseccionado a una figura pública? Mira, el año, y lo comenté de esta manera, el año pasado dije los macheteros... Por eso, ¿tú crees que fue, Julio, nomás para entender, ¿tú crees que fue direccionado el robo a Memo Frescas? Puede haber sido, puede haber sido, sin duda alguna. Ahora... ¿Para crear un escándalo y afectar al ayuntamiento? Claro que sí, puede ser. Ahora, como te lo comentaba, fue en un comercio local, en un estacionamiento de un supermercado, donde tiene vigilancia, tiene cámaras. Yo sé que ya se está investigando el asunto. Claro. Ahora... ¿Direccionado por quién? ¿Por algún partido político? ¿Por algún partido político, Julio? A ver, yo puedo decir que un partido político y un candidato, etcétera. Sin embargo, todo eso lo estamos investigando, dice Alberto, y no lo descarto, es lo que quiero dejar muy claro. No lo descarto, digo, tampoco lo encarto, pero no lo descarto, porque hemos vivido, como te lo digo, muchas ingredientes de muchos tipos. ¿Me explico? Yo sé que también pudiera ser y caer en ese mismo supuesto. Se hablaba por eso de servicios públicos, se hablaba del agua de Hermosillo, de alumbrado, etcétera. Y esto pudiera ser otro ingrediente más que se quiere generar este ambiente. Por eso yo lo comentaba, que en otros municipios hemos visto cómo llegan, y por eso aquí no lo debemos de permitir, Luis Alberto. Sí, pero el que le está poniendo el ingrediente político es la autoridad, y son ustedes, Julio, con todo respeto. Con todo respeto, yo lo que estoy diciendo a la ciudadanía, a los hermosillenses, que no nos dejemos, que no caigamos en ese tipo de asistos, que lo rechacemos. O sea, yo estoy previniendo como es parte de mí, de mi responsabilidad. Exactamente, pero la inseguridad es real, hasta el mismo candidato del predio. Otra vez. La inseguridad, carcoma Hermosillo. Si me permites otra vez, yo nunca he dicho que vivimos en un municipio de color de rosa. Perdóname. Yo siempre he dicho y lo reconozco, y también reconozco a los policías, que a propio comisario, que se ha trabajado arduamente en ese sentido. Sí, se le ha trabajado. Ahora, o sea, ahora, el tema de inseguridad no es exclusivo de Hermosillo, perdón, ni de ninguna colonia. No, no, sí, pero estamos hablando de Hermosillo. Y tú lo sabes, por eso estamos hablando de aquí. Estamos hablando de Hermosillo. Y estamos hablando, mi querido Alberto, de cómo, te decía, el tejido social no fue de esta administración, este problema viene a ese viejo y es complicado. Pero ya también es una narrativa. Pero, Julio, a estas alturas, en elecciones, se están volviendo a recordar ese tema que ya, hombre, digo, ya, ya. Ya no lo han superado, se van a... ¿Cuándo cambió? En septiembre se fueron y no lo superaron. Sin embargo, lo estamos atendiendo, mi querido Alberto. Desde el fin de la administración, lo hemos estado atendiendo y estamos muy puntuales. Totalmente, y se les ha reconocido al mismo y al mismo director de seguridad, la verdad, hay que decirlo, suelo con el trabajo que ha venido a hacer de contención, digo, se les ha reconocido, pero ya volver a sacar estas alturas del partido que, como les dejaba la administración, pues para eso los eligieron, mi estimado Julio, para gobernar ustedes, digo, para eso los eligieron. Así es, y esa no es tu responsabilidad. Ahora, yo por eso te hablo de, obviamente, que tenemos muchos indicios de que todo esto son ingredientes que, porque lo bien, oye, o sea, que el primero de julio ya se acaba todo. No, yo te decía que son ingredientes que están utilizando, pero, a ver, no generando pánico, ¿no? No afectando al ciudadano, no afectando al propio trabajador, no afectando a los servicios, y, obviamente, también, lo que quieren es aprovechar cualquier situación para explotarla. O sea, esos son los comentarios que dije, Luis Alberto. Jamás he dicho, la verdad, que la inseguridad es un tema político. Al contrario, lo que comento es cómo lo explotan y cómo puede haber elementos, y se está investigando por la autoridad competente, puede haber, obviamente, eventos, eso sí, direccionados. Muy bien, como este. Pues te agradezco mucho, Julio. Muchas gracias. A ti, el contenido, saludos, con afecto. Gracias. Buenos días. Ojo, ¿eh? Ojo, pudiera haber, pero es como pudiera, pues sí, como pudiera ser el sol, el clima. Y el candidato del PRI, Ernesto Lucas, Ernesto de Lucas, sigue desmarcándose de la actual administración y abordando los temas de manera diferente, y esto fue lo que opinó. Carla González, ¿tú lo entrevistaste? ¿Qué tal, Luis Alberto? Sí, es muy buenos días. Gracias. Bueno, pues ahí, en cuestión de este tema, del repunte del robo de llantas de vehículos que se vio, que se ha visto en los últimos días, el candidato a la alcaldía de Hermosillo de la coalición Todos por México, Ernesto de Lucas Hopkins, dijo que no es percepción ni una cuestión electoral, como lo señaló el ayuntamiento. Vamos a escuchar lo que comenta, por favor. Es una realidad que el robo es hoy por hoy, y lo he venido sosteniendo a lo largo de toda la campaña, es el principal delito en Hermosillo, junto con la violencia intrafamiliar, lo tenemos que tener claro, tenemos que ser muy responsables en entenderlo, pero sobre todo tenemos la obligación de atenderlo. No nomás se trata de entender el comportamiento delictivo, sino de estarlo atendiendo, por eso yo he sido muy tajante, en que la principal responsabilidad que tendré como presidente municipal, será la de garantizar la tranquilidad de las familias hermosillenses, particularmente con este delito. Por esa razón, cuando hablo yo, de tener la primera reunión del día con los mandos medios, los mandos altos y toda la parte de despliegue policíaco, a eso me refiero, al que el alcalde será el principal responsable de la seguridad en Hermosillo. Bueno, ahí escuchamos la reacción de Ernesto de Lucas, él es muy enfático en relación a que la seguridad y la tranquilidad de las familias es una obligación de quien esté al frente del ayuntamiento y que precisamente el robo es una realidad palpable que se ve, es Alberto. ¿Y qué dijo de la postura del ayuntamiento? No, pues él contradijo la postura del ayuntamiento, él dijo que no es ninguna percepción ni una cuestión electoral, no, es una realidad. Esas fueron las palabras exactas del candidato. Luis Alberto, el robo es una realidad en Hermosillo, es el principal delito en Hermosillo junto con la violencia intrafamiliar. Es algo que él mismo dijo que ha recogido en sus recorridos, que es algo que afecta directamente a las familias hermosillenses y pues precisamente fue esto a lo que se refirió. Muy bien, gracias Carla. Muy buen día. Eso fue lo que dijo el candidato del PRI Ernesto Lucas, en verdad.